Son más de 5 casas destruidas en la parroquia Gualel del Cantón Loja, y más de 30 casas se encuentran en riesgo. Los fuertes aluviones en el sector han ocasionado que la vía de acceso principal quede colapsada, dejándolos incomunicados. Es una parroquia lejana y las únicas vías de acceso son por el sitio Chupinibama, pero las mismas presentan problemas gravísimos de años. Con esta lluvia se agravó el problema en las alcantarillas, el socavamiento de las mismas. Eso ya tiene conocimiento el señor prefecto y realmente necesitamos que se haga esta obra importante, que se dé un mantenimiento de una vía de 40 años, que no se ha podido hacer un mantenimiento adecuado, se ha dado paso simplemente y los problemas continúan allí. Moradores de esta parroquia, en conjunto con las autoridades locales, solicitan que Gualel sea declarada en estado de emergencia debido a las grandes pérdidas materiales que han sufrido en los últimos días. Pides maquinaria, cargadoras, también necesitamos volquetas para evacuar los derrumbos, inclusive de algunas casas que están en el centro parroquial con problemas, la casa que se cayó mismo. También pues que la empresa eléctrica repare los daños de los postes que están por caerse en tres puntos principales de la parroquia y que dejarían sin conectividad eléctrica. A más de ello, comentan que la ayuda que se les ha brindado por parte de entidades públicas y sus autoridades ha sido muy poca. Mencionan sentirse abandonados y olvidados. Están tres, cuatro barrios incomunicados, también varios rodeos, se fue la mesa. En el barrio, el barrio Las Pambas, San Vicente, Yunga, San Francisco, están incomunicados por cuanto también se fue el puente de la quebrada que une a estos barrios y también a la parroquia de Chucuribá. Hay evacuados, 50 damnificados en total, entre niños, adultos mayores que están pernoctando en casas de acogida de familias. Gualel está sufriendo grandes afectaciones por el invierno. Sus habitantes reiteran el pedido de ayuda para poder salvar sus patrimonios y reactivarse económicamente. ¡Gracias!